Música Último bloque de libre sesión acá en Canal del Sur, en este programa de día viernes, de recogimiento, hablando de turismo con don Héctor Caripán. Héctor, en este mismo programa, y lo vamos a decir así, no lo vamos a esconder, se criticó bastante por nuestros dos panelistas, yo lo defendí. El color este de las banquitas de la plaza, que las pintaron de todos colores. Desacuerdo. Pero él no estaba cuando pintaron. No, si no le estoy echando la culpa a él, si yo no digo que él las haya pintado, el absoluto. Yo quiero saber qué opinas tú de este tema. Ten cuidado con lo que vas a responder. Fue bien polémico, sobre todo a través de redes sociales, nosotros nos informamos mucho por redes sociales, no escuchamos radio, no vemos tele, no vemos los viajes, pero redes sociales sí. Y ahí fue bien polémico el asunto. A mucha gente, yo creo que a la mayoría no le gustó. No le gustó. No le gustó. A ti tampoco te gustó. ¿Ah? A ti tampoco te gustó. No, me encantó. Sí, sí. ¿Qué opinas tú de estos banquitos de la plaza pintados de todos colores? No, yo creo que es decir, son... Que no tiene que ver con nuestra identidad, eso era lo que es. Son temas que se pueden ir conversando, pero yo igual he escuchado a varias gente que es decir, son medios conservadores en ese sentido, le gustan que algunos espacios públicos conserven ciertas normas. Nosotros somos así conservadores. Que vienen de tiempo. Pero a mí me llama la atención porque dentro de las ciudades de Chiloé, la más progresista y la que más dialoga, discute es Sancud. En todo sentido. En todo sentido. Entonces, por ejemplo, yo lo analizo con Castro. Castro es una ciudad mucho más conservadora. Es decir, nos atreve mucho a la innovación. Por eso la mayoría de productos innovadores van de esta zona. Uno lo veía, por ejemplo, con el Festival Cotumbrista. Todos los productos relacionados con el agro, un poco la artesanía, la innovación iba. Desde el norte del archipiélago. Entonces, cuando uno analiza también las discusiones, que sean las marchas, las protestas, el tema de las redes sociales, es mucho más fuerte. En Ancú se discute mucho más. Que puede ser bueno o malo. Pero es mucho más progresista. Yo encuentro Ancú mucho más progresista que las otras comunas. Que se discuta más. Ojo, no quiere decir que la discusión vaya bien encaminada. Porque se discute en pura juez de repente y pasa. Pero por ejemplo, claro, cuando tú dices conservadora en Castro, ojo, me llama la atención la intervención que se le han hecho los palafitos, que es bastante moderna en relación a lo que había. Pero la intervención privada. La intervención privada, ojo. La intervención privada. Llega mucha gente que los palafitos tenían sus dueños, se fueron comprando, los vendieron a sus dueños. Y hay gente de afuera que llegó, siguió con la idea del palafito, que para mí es extraordinaria. Esa idea, porque vende por sí sola un palafito de Castro. De hecho, tú hablas de Castro y se relaciona con el palafito. Y han hecho intervenciones bastante innovadoras y bastante bonitas. En los de Gamboa, en los palafitos de Pedromón, en todo el sector que está desarrollándose. Con restaurantes, con hoteles. Si tú le preguntas a la gente castreña, igual ahí tenés dos bandos. Es decir, hay un bando que lo apoya. Un tema de principalmente los que estábamos asociados al turismo. Pero tú cuando estás en turismo, ¿qué opinas de eso? Es decir, ahí está pasando un tema que si uno no le coloca atención y diálogo rápido, va a generar un problema a la larga. Porque hay un tema de gentrificación de esos espacios. Es decir, cuando llegan muchas cosas turísticas y al final la vida de barrio se va perdiendo. Entonces ahí hay como cinco o seis palafitos que son restaurantes y hoteles. Boutique, que son de inclusión. La gente se fue toda de ahí. Porque hay muchos que en un boom inmobiliario hay una pequeña burbuja inmobiliaria en Chiloé. Y aprovecharon de vender súper bien y se fueron a vivir a tierra firme. Pero ahí ya como la vida de barrio como tal. Se perdió. Se perdió. Entonces la gracia de los palafitos era la vida de barrio. Sí, pero ojo, eso tenía un problema que nunca se lo solucionaron. Eso no tenían título de dominio. Nunca pudieron tener título de dominio. Entonces la persona que decía, los adultos mayores ya que decían, nosotros vamos a vender nuestros palafitos donde nos criamos para nuestros hijos. Y los vendían, como dices tú, y con una cantidad de recursos importantes para poder comprar con escritura, con un título de dominio en tierra firme. Y poder dejarle a su hijo. Para ellos era así. Porque no sabían si eso más adelante iba a seguir perteneciendo a su hijo. Porque el título de dominio no existía. Y ninguna autoridad nunca se lo pudo solucionar. No, porque es un tema súper complejo. Porque ahí tienes que decir, tiene dos cosas. Una, es la ley marítima. Que al final es una ley de seguridad del Estado. Contra el plan regulador que te llegaba hasta el Límpago. Entonces tú para meterte al mar, a los palafitos, tenías que hacer una desafectación territorial, como se hace en los parques. El tema es que para cambiar la ley de seguridad es súper compleja porque parece que necesitas un curón súper alto en el Congreso. Entonces en los parques es más fácil porque en los parques hay muchos parques que se desafecta a un lugar donde hay vecinos y se convierte en privado y le dan título de dominio. Y aquí parece que el tema es un poco más complejo porque chocáis con una ley de seguridad que es la marítima. El problema es que no tienen los bolivianos. ¿Cómo me dice eso? Veo que el director me estaba diciendo cosas raras acá. Tenía que salir. Veo que los bolivianos no, no. Tranquilo, director. No, no tienen. No hay palafitos. No hay palafitos. No hay marina, po. No, si tienen armadas. Tienen armadas. Tremenda armada. No tienen aébos que no hagan. El tema de moda, el tema de moda. Pero eso es como te digo, eso es importante. En relación a lo que hace la gente por un sector que está consolidado, como dices tú, que sí llama la atención. Antiguamente aquí antes del maremoto, el barrio y la arena era similar acá abajo. Se perdió ese barrio. Pero hay muchos sectores, como te digo yo, el sector de abajo de Pudeto, desde Rivera Sur hasta La Cajonera, antiguo, donde se hizo el puerto costero, es un lugar que tiene mucha historia en Anjú. Pero eso no se ha recuperado. Entonces, insisto, si en el terreno municipal donde está la revisión técnica funcionando, la municipalidad a través del Departamento de Turismo, ustedes desarrollan una idea. Y se puede hacer algo, yo creo que hay muchos... Se puede recuperar. Sí, muchos privados van a querer invertir en todo ese territorio. No, si es decir, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo que el sector de Pudeto hay que darle una vuelta. Yo creo que la comunidad y la autoridad coinciden con nosotros, que hay que darle una vuelta, porque esa es la cara visible de Ancud. Es decir, ya hicimos, que venía de antes, el tema de ir recuperando el mirador arriba del cerro Guayguén. ¿Eso está listo? Está en proceso. Es decir, yo creo que eso es... La obra gruesa está lista, pero lo más probable es que se siga trabajando en el invierno para ya en primavera, echarlo a funcionar con todas las de la ley. Es decir, ahora todavía está ahí en proceso. A pesar que ya lo están usando los tours de tercera edad, ya lo están usando como punto de detención. He visto buses arriba con tercera edad y sacando la vista para... Y algo del plan regulador, ¿tú tienes conocimiento, Héctor, de cuándo va a estar en marcha? ¿Cuándo se van a solucionar las observaciones? Aquí también estuvo el director provincial del Serbio, don Cristian Torres. Y un tiempo atrás también comentando lo mismo, que todavía las observaciones no se salvaban. Sí, ahí yo tengo un desconocimiento de cómo va ese proceso. Lo que sabía cuando estaba en mi antiguo trabajo era que estaban en pleno cambio, que había un tema que había el tema de varios parques, varias zonas para parques, que hubo una discusión ahí entre industriales y ambientalistas, que por ahí surgieron diferencias y se volvió también a hacer observaciones. Pero después ya le perdí el hilo en que pasó está el... El otro día hubo una polémica por las redes sociales, por la zona de interés turístico, esa reunión que se hizo porque se aumentó el espacio para zonas de interés turístico. Ah, ya, sí, la declaratoria. Sí, donde se aumentaba, se incluía el sector de Campillén. Sí, hay varios lugares que se volvieron a incluir, que se volvieron a incluir, porque ya estaban. Ahí hay un tema que, por ejemplo, cuando nosotros iniciamos en el 2015, allá en Castro la postulación, se postula, que en realidad ahí lo hicimos nosotros desde la oficina. Ahí no hubo consultor, así que era más fácil porque nosotros internamente dominábamos ahí lo que se podía hacer, no se podía hacer y era mucho más cercano a la comunidad. Ya, en paralelo, como lo encargado de turismo, se reúnen todos los meses en alguna comuna para discutir estos temas tanto administrativos como algunas visiones, compartir algunas cosas. Nosotros compartíamos que las demás comunas iniciaran el proceso. La respuesta que había es que en realidad, como eran comunas más chicas, no tenían el presupuesto, no tenían los apoyos técnicos, las capacidades. Y en esa vez, Ancú empezó en 2015, 2016, en paralelo con nosotros, a hacer la postulación. Fue rechazada la primera vez porque incluyeron muchos territorios. No, es que tenemos muchos porque la comuna es la mayor. La normatía, que ahí hay una discusión que todavía yo creo que tiene para largo. El nuevo reglamento decía que los territorios donde son de interés turístico tenían que ser muy acotados. Antes, la primera era muy extenso, con Chamú fue toda la comuna, desde la cordillera al mar. Después se creó un nuevo reglamento que tenía que ser territorio muy acotado para ser más manejable. Ahí fue cuando postuló Ancú con muchos territorios y le hicieron las observaciones que lo acotara un poco más. Se trabajaron todas las acotaciones, se le dio la justificación técnica. Parece que no se volvió a meter de nuevo la postulación. Entonces quedó... Ahí al pendiente. Quedó al pendiente, quedaron las observaciones, la hicieron, se generó un mapa con un polígono. Después vuelve a cambiar el reglamento. Y el reglamento de la zona de interés turístico es mucho más restrictivo porque te dice... Más pequeño todavía. Más pequeño y te lo surquencribe a que va a ser declarado donde haya un atractivo puesta en valor. Y que tenga servicio... Asociado. Asociado, pero que esos servicios aparte estén inscritos en Cernatur. No, más... Entonces, por ejemplo, si nosotros teníamos el Fuerte Agüe. El Fuerte Agüe no estaba inscrito en Cernatur. Si hay algún restaurante en Fuerte Agüe que tampoco estaba inscrito en Cernatur, eso quedaba afuera automáticamente. Por eso se pudo incluir Campingán. Sí, entonces el último mapa que hizo la consultora era casi los bordes de los caminos, 100 metros para allá, 100 metros para acá. Entonces cuando se vino a presentar, toda la comunidad se opuso. Es decir, hay un municipio que también se opuso porque decía que no justificaba que eso se declarara como zona de interés turístico. Entonces hubo una observación, se veía una consulta ciudadana. Nosotros ahora en enero salvamos toda esa observación. Nos sentamos con la consultora, con Cernatur. Le hicimos de nuevo la justificación a esos lugares que habían quedado afuera porque había quedado afuera Chepo. Habían dejado solo el río Chepo. Entonces nosotros lo que hicimos es, le dimos una justificación técnica que en la olla hidrográfica es Chepo. Ese debería quedar como zona de interés turístico. El turista se para a medio cerro y hasta donde le alcanza la vista, más o menos, si hay alguna intervención se nota. Había quedado afuera la olla del río Pudeto. Entonces volvió a incluir la olla hidrográfica del río Pudeto. Había quedado afuera parte de Península Lacuy. Entonces nosotros justificamos que la atractiva en sí es la península. Ah, ya, que es más amplia. Sí, justificamos que en Piyernes, es decir, con la olla hidrográfica del río Pudeto. Del río Pudeto, pertenecía aquí en Piyernes, claro. Se incluyó Caulín, es decir, la bahía de Caulín que igual había quedado afuera. Y se incluyó la bahía, toda la bahía de aquí de Quetalmahue, hasta Isla Cochino, que igual estaba afuera. Entonces se incluyeron varios sectores que ahora ya ese proceso se hizo la reunión, se mostró el plano, se fue a Castro, se hizo a nivel provincial. Ahora estamos a la espera de los Ceremi y de los ministros que den su visto bueno. Y en la práctica, ¿qué va a significar ser? En la práctica es un tema de coordinación entre ministerios. Ya, ahora puede intervenir. Entonces, por ejemplo, como son siete ministerios que están ahí sentados en la mesa, junto con el Ministerio de Economía, que es donde se aloja el tema turístico. Es decir, por colocar un ejemplo, señor de Obras Públicas, ¿sabe que las intervenciones que haga usted en este territorio, denle una mirada un poco más turística? Porque está declarado zona de interés turístico, entonces haga una mirada un poco más turística de la intervención que va a hacer ahí. Eso es lo que yo te decía. Y eso tiene que bajar. Eso es lo que te decía antes, yo en una municipalidad, cuando tú lo aterrizas, lo pones aquí en el plano local, tú, como encargado turístico, de turismo, tienes que ver qué. Así, aseo y ornato, dirección de tránsito, dirección de obra, tengan toda una mirada en una municipalidad como esta. Que tenga una mirada hacia la intervención que se va a hacer hacia el desarrollo turístico de una comuna. Creo yo, o sea, es una opinión personal y no representa ni siquiera a Tamaño. No, y el tema más complejo, es decir, uno convence rápidamente a la comunidad local y a la autoridad que está arriba. El tema que siempre nos va a costar son los mandos medios, es decir, por ejemplo, el tema de la zona de interés turístico, yo creo que el trabajo más duro va a ser convencer a los que trabajan en los ministerios y en las reparticiones regionales que somos zona de interés turístico y que hay que darle una mirada turística. Si eso es a lo mismo, lo aterrizamos a nivel local, es decir, yo creo que el alcalde y los directivos están convencidos con el tema turístico, la comunidad igual y ahora hay que hacer el trabajo de convencer a los mandos medios que el tema turístico sí puede ser una opción de desarrollo para Ancud. Yo creo que ese es el trabajo más fuerte que hay que hacer. O sea, me parece bien que en este tiempo se haya avanzado, se haya destrabado este tema de la zona, ¿no? Y para una invitación, Héctor, para fin de año, para las actividades que vienen ahora para el próximo verano, el turista y la gente de Ancud se va a encontrar con algo diferente. ¿Vamos a notar una mano nueva en el turismo? Ya en las actividades de verano. Que es lo visible, que es lo que la gente ve. Esperamos llegar, por ejemplo, un poco... Los mochileros no pueden estar en este verano en la plaza. Van a llegar los perros. El ordenar un poco, esperemos ahí entre todo, entre la comunidad y la municipalidad, ordenar un poco las fiestas costumbristas, separarlas y... Darle una orgánica al perro, ¿cierto? Darle una orgánica, decir que dos, máximo tres, porque tampoco... El público, el mercado, no da para más. Bueno, a propósito de eso, solamente paso al aviso, que cuando eso se ordene, también consideren el tema de la comida, porque se terminó la comida bien pronto en el verano. Es que fuimos nosotros, con alguien. Llegamos más temprano, comimos todo. Con razón, no había nada. Pero sí es importante... Y esperamos ahí el fuerte agua y que estamos trabajando ahí algunos temas de dotarlo de electricidad. Esperamos de aquí a fin de año, porque no tiene electricidad pública. Conestarlo al tema eléctrico y hacer alguna gestión, a ver si alcanzamos de aquí a fin de año, de tenerle algún muelle momentáneo para el tema que lleguen en embarcación, turistas de embarcación. Porque ahora lo que hay es un mirador a orilla del mar. No hay un muelle. Que puedan salir de aquí, del muelle de... Del muelle aquí. Como se siente en tipo de lucha, ¿no? Sí, pues sí. Entonces yo creo que ese sería un gran aliciente de navegar la bahía. ¿Ustedes han navegado la bahía o no? Sí. No. Yo no. Yo sí. Por eso me digo. Movidito, movidito. Sí, pero hay otras partes que son mucho más movidas. Es decir, parte del tema adrenalínico igual. Ah, bueno, sí. Mientras esté con las normas de seguridad, su chaleco salvadilla. No, pero yo digo, pasa el dato más que se mueve harta. Hay gente que le gusta. ¿Moverse? Sí. Adrenalínico. Adrenalínico. Deporte, aventura. Turismo, aventura. Sí, le pasa el dato nomás. Está bien. Bueno, eso vamos a ver en el grano, entonces. Eso. En algo. Es decir, para allá queremos avanzar. Avanzar. Entonces ahí estamos pidiendo colaboraciones de cómo podemos avanzar en eso. Ya con esos dos temas, yo creo que podríamos cambiarle un poco la mirada ahí al Fuerte Agua y más la recreación que se hizo este año. Podríamos volver a ajustarla y tratar de volver a hacerla, ojalá más veces. En Bolivia se hizo una recreación, la viste, ayer. El día miércoles, sí. ¿No fue? ¿De Cachas Blancas? ¿Cómo se llama? La batalla de... No, no era Cachas Blancas. Cachas Blancas. Cachas Blancas. Cachas Blancas, sí. Error histórico. Error histórico. Le ganaron a los chilenos. Recuperaron. Y decían después los historiadores que no encontraron ningún libro de esa batalla. No, no había libros, no había playas, no había nada, nada, absolutamente nada. Oye, antes de que sigamos dándole a Bolivia y tirando tallas y todo el cuento y salga Evo Morales al baile, nos vamos a tener que despedir. Se nos acaba el programa. Sí, porque cuando Aldo se pone a tirarle talla a Evo Morales no lo para nadie. Así que nos va a poner acá, nos vamos a ir despidiendo de este programa. Muchas gracias Héctor por habernos acompañado, por haber aceptado esta invitación a conversar sobre turismo y otros temas más. Bueno, agradecerle a ustedes la invitación. Siempre estamos dispuestos a venir a conversar aquí. No se olvide la gente que mañana, pasado y el domingo, están todos invitados ahí a acompañar al sindicato de pescadores de Puñigüil, van a hacer una muestra gastronómica y todo este fin de semana. Con flor, comida y lo interesante de eso, que ellos le quieren dar salida a sus productos. Correcto. Es decir, no va a haber carne. No, porque además es Semana Santa. Semana Santa también. De anticuchos ni hablar, no, no. No, nada. Entonces, invitamos a todos ahí a que nos acompañen este fin de semana y así también generamos economía local. Exactamente. Así que todos a Puñigüil este fin de semana, santo, viernes, sábado y domingo. Muchas gracias, Héctor, por habernos acompañado. Sole Lorca, sube este día. Bueno, que pasen un bonito fin de semana, tranquilos, es un fin de semana de recogimiento. Ya lo dijo Sole. Para el mundo cristiano. Hágale a caso. Para la gente que no cree, no importa, pero para el mundo cristiano es un fin de semana especial. Que pasen todos una linda semana y nos encontramos la próxima. para compartir también algunos temas locales que se nos quedan ahí al pendiente. Eso. Donaldo González. Lo mismo, un placer, una vez más estar con usted. Como dijo nuestra amiga conductora, no, no es conductora, periodista. Sole Lorca también. Pane lista. Disfrute, disfrute, disfrute de este fin de semana. Páselo bien, es familia. Hágalo que estime conveniente, pero hágalo con responsabilidad. Para que el día lunes retome sus actividades. Un abrazo cariñoso, nos vemos la próxima semana. Eso. Y nosotros grabamos el programa el día jueves. Yo le iba a decir que le quitará la alarma al celular para mañana, pero ya no, ya no se la quitó. Este programa lo está viendo usted un día viernes. Yo había traído un libro de Draco Maturana, este chilote, pero de adopción, fallecido hace algunos años. Draco Maturana era un artista completo. Draco pintaba, hacía grabados, escribía. Fue un gran aporte a la cultura chilota en algún momento. Y como dato, él obtuvo el premio de extensión cultural en Castro. Y sabes qué parte, o sea, en realidad su premio lo donó a la Academia Arte del Sur de la Corporación Municipal de Castro. Y hay una prensa, una grabadora, gracias al legado de Draco. Exacto. Y acaba de aparecer este libro. Van a ser dos volúmenes con todos sus cuentos, con sus relatos. Draco se llama. Y viene ahí este dibujito que se encontró en una agenda de Draco, este monito asomado que está ahí en la portada. Un libro esperado por mucho tiempo, sobre todo por sus amigos, por la gente conocida de Draco. Y ya está en librería. Nos vamos a despedir. Hasta la próxima semana. Ya saben, este es un fin de semana de recogimiento, ya lo dijeron mis dos panelistas. Repitieron la misma talla. ¿Verdad? ¿Eso que salió, que publicaron? ¿Cuál? Que la salida al mar de Bolivia era por el lado del Estadio de la U, ¿no? Vamos a hacer un canje. Vamos a hacer un canje. Ellos nos mandan el Estadio de la U, nosotros les damos un mar. Y también, si quieren mar, se van a tener que llevar a los viejos del Tribunal Constitucional. También. Podría ser. Podría ser. Negociemos, negociemos. Ya, nos vamos. Hasta la próxima semana, hasta el próximo viernes, acá en Libre Sesión en Canal del Sur. Hasta. Hasta la próxima semana, hasta el próximo viernes. Hasta la próxima semana, hasta el próximo viernes.